El Congreso reivindicará la actividad periodística, el periodismo dejará de ser un oficio y recuperará el carácter de profesión. Un proyecto de ley busca proteger la identidad de la fuente y declarar la profesión de alto riesgo. Lo que se quiere con esta iniciativa es devolverle a los periodistas comunicadores sociales la tarjeta profesional para que puedan acceder a derechos y beneficios de ley. Ser muy claros de que no va a haber limitantes a quienes han ejercido la labor durante muchos años de manera empírica. Al contrario, otorgarles los beneficios académicos y administrativos para que también se profesionalicen. Sabemos que en nuestro país la labor del periodista ha sido una profesión muy amenazada. Queremos brindarles garantías a quienes ejercen este oficio en zonas de alto riesgo poder tener esas garantías, brindarles todos los derechos. El proyecto también contempla la protección al secreto profesional, la objeción de conciencia y se crea el Consejo Profesional de Comunicador Social, Periodista y Organizacional.